Música Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade Según el ingeniero José Florian, delegado del Instituto Nacional de Bosques, ellos no aprueban licencias forestales donde hay nacimiento de agua, así lo dijo Buen día, un gusto saludarles, pues de acuerdo a lo que nosotros como institución aprobamos en cuanto a la licencia Siempre vemos el tema de los nacimientos y esas áreas donde hay nacimientos las dejamos como áreas de protección En la cual el titular del terreno o de la licencia no puede ejecutar ningún aprovechamiento Sin embargo, en estas áreas de la comunidad hay muchos terrenos que han sido invadidos De hecho, tenemos licencias que fueron invadidas en las cuales ya no se puede ejecutar Como tanto ni el titular puede ingresar a su terreno y tampoco nosotros como institución Porque está en peligro nuestra integridad física, ¿verdad? Pero cuando nosotros autorizamos un aprovechamiento, lo realizamos viendo, verificando todo el área Y viendo si cumple realmente con los criterios técnicos en cuanto al tipo de tratamiento simbicultural Cuando me refiero a todo tipo de tratamiento simbicultural, me refiero a si es corta total de los árboles O es corta selectiva, es decir, solo algunos árboles para no afectar la cobertura Que es lo que buscamos como institución, el manejo forestal sostenible Cuando hablamos de afectar la cuenca del río Jalapa Como sabemos, la cuenca es bastante grande y no solo es una pequeña parte Lo incluye toda la parte que abastece el río Jalapa Sin embargo, las licencias que se autorizan en áreas con alta captación y regulación hídrica Pues se realiza un tipo de tratamiento distinto Que es corta selectiva No todos los árboles, sino una selección únicamente Porque como bien sabemos, los árboles maduros o sobremaduros Necesitan un tipo de tratamiento Porque si no, después tenemos problemas como lo es la plaga del borgojo o la roya Entonces, siempre todos los árboles necesitan de un manejo simbicultural Ingeniero, en el caso de estas invasiones de terrenos que se complica para ustedes ¿Qué se hace por parte de la institución? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, en el caso de las fincas donde se están haciendo talas y que han sido invadidas ¿Qué se hace por parte de la institución? Nosotros como institución tenemos bien limitados el acceso a estas áreas Donde se realizan invasiones y todo ello Porque como les mencioné al principio Corre mucho riesgo el personal de la institución Porque estas personas que están invadiendo Pues se toman como dueños del terreno Y tienen muchas amenazas Incluso los mismos dueños de algunos terrenos que tengo conocimiento Que han sido invadidos Ni siquiera ellos pueden ingresar a su terreno Porque ellos mencionan que han sido amenazados Y que no quieren verlos ahí Entonces nosotros como institución nos limitamos bastante Pero sí le hacemos un llamado a la población A todas las personas que están realizando este tipo de acciones Que podamos abstenernos de cualquier problema Sabemos que todos los conflictos sociales que tenemos Por la tenencia de la tierra Pero sí yo creo que lo más importante es el diálogo Y que entre todos como sociedad Y como institución Podamos velar por el bienestar del municipio Y evitar las talas ilegales Para los T21 Los chapines y el mundo No, no, dijalapa.net 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 No, dijalapa.net